Ahí está el pana, la linda barra, la linda barra. ¡Chantazo duro! ¡Uepa! ¡Jueve la cabeza! ¡Ay, papá! Ok, aquí tenemos el abuelo conducido, piloteado por el pana, la linda. ¿Qué pasó con la gente? ¡Mira, roloje loca! Usted tiene... ¡Ay! Le dieron la curta. Era para un malo joven, se porta bien. Le dieron la caja de curta, el roloje loca. Ahí está entonces el pana, la linda. ¡Una bulla! ¡Ay! ¡Eso! Ya eres técnico de audio. ¡Oíste, electricista! ¡Epa! Ahí está el pana, la linda. Bueno, una bulla para el pana, la linda. ¡Vale, una bulla! ¡Que se va a votar que lo reciba ahí, una bulla! Oye, la gente se le están atando la pita, ¿no crees? ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí tomó un retroceso obligatorio. ¿Qué pasa con estos pilotos que no colabora como estos? ¡Ajá! ¡Qué gocadera! ¡Vale! ¡Ah, ya le tengo otra idea, dale! ¡Qué gocadera, dale! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Ahí está alguien roncando esa máquina ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Impresionante Mira con particulares este carro atrás ¡Ve como tiene los los gemelos! ¡Los tienen tipo abanico! ¡Ahí está el pan a la Liga! ¡Una agulla para este piloto! ¡Ahí está el pan a la Liga! ¡Ajá! ¡Está haciendo excelente competencia! ¡Ajá! ¡Vamos a la llave! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya más! ¡El número 7! 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 ¿Cómo se llama? ¡Ah, 200! ¡El 8! ¡El 8! ¡El 8! Ok! Ok. ¡Los aliados! Ok. Como este vehículo lo inscribieron dos veces pero con diferente piloto. ¡Vamos!